Bueno, en los cortes programados la semana pasada, en la calle Sarmiento y Dian Funes, se cortó el suministro dado que se colocó un banco de capacitores para poder tener el mayor rendimiento del transformador, corregir el factor de potencia. También se realizaron tareas en el fuertecito y la curva, ¿a qué se debieron estas? Sí, en conjunto con los cortes que hubo en la curva y en el fuertecito, es para monitorear justamente las estaciones, saber lo que están consumiendo en tiempo real y asimismo en la que te nombré anteriormente, es para el mismo caso, monitorear todas las estaciones y saber lo que están consumiendo. Mencionó el hecho de los capacitores, en términos más sencillos, ¿de qué estaríamos hablando para que se utilice este tipo de dispositivo? Bueno, el transformador tiene una capacidad de la cual no se la estamos utilizando en su totalidad. Esto lo lleva a que podamos sacarle el mayor trabajo a ese transformador para su mejor funcionamiento. Esto, Mario, tiene que ver con trabajos ya de preparativos, llegando la época del verano, muy pronto, donde por allí los niveles de consumo alcanzan realmente cantidades notorias, importantes. No tanto así, pero es el control de calidad de servicio. Pronto vamos a tener que tener esa calidad de servicio y con este sistema lo podemos corregir, ver y tratar de que no ocurra ningún corte sin que nosotros lo podamos saber.